Ahí está. Bueno, dirán de mí. Esta la pidieron en el chat. Fue un aporte, no recuerdo su nombre. Se dice de mí... No, no. Pasó hace rato, pero no sé quién fue. ¿Me escuchó ese tema? Se dice... Se dice de mí. ¿Un tango? Sí. Sí. Es de la... Tista Merelo. Pedro Galván. ¿Es de la que lo te pasé? No sé. Bueno, Pedro Galván pidió, digamos, hace rato, ya le pasé a mi abuela. Listo. A la iguela. Listo, entonces, vamos a escuchar. M. Play. Están en Hermosillo. Guau. Qué bueno. La verdad es así. Qué buenas morras. ¡Bien! He trabajado duro pa' obtener lo que yo quiero. Y lo he intentado muchas veces pa' ser el primero. Que le perreade, me he forzado y sé que me caí. Pero a pesar de los tropezos Dios saldé de aquí. Dirán de mí que soy lo peor, que fui feliz y no fue así. Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy. En una dura por sonora me navegó. Para, para. No sé yo, pero Nathanael tiene mucho, mucho estilo de mexicano. ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste cuando cada provincia, cada, perdón, cada país tiene como que. ¿Un estereotipo de personas? Sí, rasgo o algo así. Como que Nathanael, como que él, vos lo veis y hija, mexicano. Sí. Y. Tiene cara de chihuahua, así me gusta. Y le, y el, yo digo hasta el corte. Ay, de chihuahua. Tiene cara de chihuahua. Hasta el corte de pelo. Sí, me hace acordar mucho el actor mexicano. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿qué película hace? Ah. ¿Qué? Ah, no, no, Sam Blas le digo. Ah, gracias, que no reviento por detrás. No me acuerdo. Sí, ya te lo muestro ahora y te digo si es parecido. Bueno, y recién con el viento se le marcaba como la línea acá de este lado. Y me parecía que le quedaba más fachero a mí. O sea, que haga la raya más al costado. Y se tire todo para un solo lado. Porque él lo tiene al medio y se lo tira para los dos. Pero, es su estilo. Aparte, vamos a reaccionar a música. La gente después se enoja cuando nosotros hablamos de los outfits. Pero nos gusta hablar de todo. ¡Wow! Más atlano en el malecón pasear. No ojalá. Ah, van acá, van acá. Se llama... Eugenio de... Eugenio... Decilo vos. Decilo vos. Bueno. Eugenio de Herbes. A ver. Ay, ya sé cuál es, güey. Es muy gracioso. Es genial ese actor. Vi una banda de... De películas de él. Él tuvo un estrella y un Oscar, creo, si no me equivoco. No vi ninguna película de él. No, te recuerdo. De este actor, sí. O se hacen todas graciosas. De ese actor, sí. Que se llama... Diego Luna. De ese sí lo vio. Ese actúa en Narcos, México. Bueno, y yo le digo que... La familia Peluche. ¿Qué, Natanael? ¿És? ¿No? No. No, no, no. Para mí, Natanael... En mi casa, todos ven. Bueno, excesivamente a este actor. ¿En serio? Para mí se parece a ese. ¿Se ve en igual que se ve? Sí, un poco se ve. Bueno, a ese. Es igualito, Natanael. Eugenio Derbez. ¿Cuál es ese? ¿El que está en Jackie Jill también? ¿Sabes qué? No me pregunto por nombre de película porque soy pa-o. ¿Jackie Jill? ¿Sabes? Es la que Adam Sandler hace de un chico y su hermana, digamos. Sí, ¿sabes qué? Sí, también actuó, creo que... Y creo que es la voz del burro de Shrek. Sí. ¿De veritas? ¿Ya llegamos? ¿Ya meritamos? Pero él hace en versión en inglés, si no me equivoco. O en español. Y creo que en las dos, ¿no? Igual acá dice que es en la del 2001 nada más. Y después también... ¿Shrek? Sí. ¿Qué es la primera? Fly yo que sí. Ah, y él hace de unos dibujitos animados que me gustan a mí. No me acuerdo. Se llaman los Casagrandes. Son unos mexicanos. Es nueva, ¿no? Es nueva. Sí, sí, sí. Es del 2019. Nick solamente da eso y The Loud House. Y ellos hacen después crossover y salen juntos todos, digamos. Claro, porque la chica de Casagrande es novia del chico de The Loud House. Ay, qué bueno. Él también sabe. Hay que... Ni que lo de onda eso, solamente yo no da voz esponja. Qué triste. Esa me la vida, me encanta. Mirá, ellos son... Ellos son los Casagrandes. Son tipo mexicanos, pero no... O sea, como que no hacen de la misma cultura ni nada. Cuando llega la abuelita un día, dice, bueno, van a tener que hablar mexicano, todo, qué sé yo. Se cambian la ropa, todo. Muy mexicano. Está muy piola. Tiene los mismos... O sea, debe ser la misma persona que lo escribe que Gravity Falls. Los dibujitos de sí, que son parecidos. Sí. ¿Verdad? Sí. Es tipo los Simpson Futurama. Escuchá y... Lo hace el mismo. Y él hace la voz de una chihuahua de Beverly Hills. ¡Ay! No, no sabes con cuál es. No, no sé cuál es. No, no sé cuál es. Sí, sí. La chihuahuita, la blancita Chloe. ¿Vos viste los chihuahuas de Beverly Hills? No. Si no me equivoco, es como que son dos chihuahuas que se equivocan de que... Perdón. Es genial. No me acuerdo bien la trama. ¿Quién se pierde? No me acuerdo por qué. Sí, eh. La roban. ¿La blanca? Sí. Era el rechete a la perra. Ajá, y ellos todos, ¿no? Y el otro, adivina qué era el otro perro. Si vos le adivinas, te doy 100 pesos. ¿Qué perro es? ¿De qué trabajaba ese perro? Un perro mexicano. Sí. Y es un vagabundo, no sé. No, trabaja. Tiene trabajo. Ah, tiene trabajo. Que hace todo los jardineros en Estados Unidos. Va a todos los mexicanos en Estados Unidos. Ah, el jardinero. O sea, la dueña de Chloe se va de viaje y se queda en la sobrina de la señora esta y va el jardinero con el perro. Bueno, ahí hay match entre humanos, match entre perro y bueno. O sea, se lo ve muy lindo. Está muy bueno. Y después te la doy, la trey, no sé. Y después se libertó. ¿Cómo tienen chihuahuitas? Claro. Y por eso la roban a ella, todo. Escucha, y ustedes en otra vida nacieron en México. Sí. Puede ser. Che, no se abre. Porque no puede ser que sepan tanto. O sea, ya te los dibujo eso. Son películas de Disney. Son películas de Disney. Yo crecí con Disney. Todo bien, pero los dibujos estos que salieron hace un año, hace dos años. Ah, bueno, eso yo no sabía. Claro, y la emisada. Mis papás ya saben que cuando yo voy a Rosario tienen que poner en YouTube Casa Grandes y yo empiezo a ver todos los capítulos, digamos. Ya lo saben, digamos. Me encanta. Me encanta que tu papá se... Cualquiera de los dos. Casa Grandes o The Loth House. O El Crossover. Bueno, casi me subo el auto del papá. ¿Era tu papá? No, no, Martín. Ah, porque tenía casi el mismo auto con el que yo me iba. Y digo, yo... Me dice, no, sí, le halló este auto. ¡Ah! No. ¿Nunca la pasó de subirse a autos extraños? Sí. Sin querer, en serio. ¿Y qué onda? ¿Cómo ha sido esa situación? Bueno, es que, por ejemplo, yo me tenía que subir a un auto que todo el mundo tiene ese auto, más o menos. O sea, es un auto muy común. Ajá. Y paró un remí afuera de mi casa y yo pensaba que era la persona que me venía a buscar y me subí. Me senté todo así. O sea, imagínate que yo ni le ovié al hombre, digamos. Yo solamente entré y me senté y me dice, ¿y a dónde va? No, no, perdón. Yo estaba esperando que me vengan a buscar y salen mis vecinos, a buscar el remí, digamos. Y digo, no, 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 perdón. Y bueno, la persona estaba estacionada mucho más allá, digamos. Sí, te he visto toda la situación esa. Se cagaba de risa. No, qué vergüenza. Sí, de ahí, traumada. No, no me quería subir más. ¿Vos? Me pasó, te voy a contar la más reciente. Ah. Y que fue muy lóxido porque tenía que hacer algo medio ilegal. Me dice, estoy estacionado en un auto gris detrás de tal, ¿me entendés? Y era justo en la misma cuadra donde yo estaba. Entonces, primero que veo, voy, agarro y hago así la manito. Y miro y hace la señora así. Y yo. Estaba literalmente, hice así la puerta. Track. Y yo. Y la señora le dije, perdón, 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 perdón. Me voy a la vuelta. Y voy a la vuelta, cruzo así la esquina y le digo, ¿dónde está? Vení a buscarme porque me acabo de subir el auto. Sí, te he visto. Dice, estoy detrás de atrás del auto. No. Son culiados. No, bueno, a mí me ha pasado, pero a la inversa, de gente que se sube a tu auto o que está a punto de subirse. Pero vos ya ves, o sea, cuando vos vas manejando, vos estás, digo, haciendo el conductor, vos ves que una persona ya te está viendo el auto y viene decidido a subirse. Y es súper incómodo para uno. Y por el seguro. Porque cómo va. No, hay que también te querer divertir un poquito. Pero, ¿cuál va a ser su reacción? La tuya, ¿entendés? Entonces se abre, ojo, ¿entendés? Y ahí sí me muero. Y ahí yo quedo mirando, así no digo nada. No, disculpa, 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 Teresa. ¿Te imaginas que te entran a robar? Ay, Dios. No, no, porque viene la gente, o sea, te das cuenta. O sea, vos decís, ese auto me busca a mí. Se va a abrir la puerta. Claro, decidido. No es que va en formato de choro, así. Uh, a este lo duermo. Vas confiando, decís, vos abrís como si fuera tu casa. ¿Entendés como quien entra de tu casa? ¿A dónde vas, señorita? Deba, chao. Bueno, seguimos escuchando. Dirán de Mildes, Natanael. Siempre con respeto. Tranquilo, ¿eh? Los gregantes en el pecho y que se note la humildad. ¡Eh! ¡Yeah! Bien calados con patitos. Ya sigue como Natana. Es que estamos y no nos vamos. De arriba, Sonora, viejo. No se nos va. ¿Quién echa? No se puede comparar, ¿eh? De la gente que me dio la mano. Haciendo feria, buen billete y el fierro terciado. Aquí no hay miedo, menos los plebes que traigo al lado. Es un destile de blindadas las que andan pasando. De la de mí, que soy lo peor. Que fui feliz y no fue así. Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy. Y por Sonora en una dura me navegó. Y hacia el Mazatlán, no en el mal de compasear. Nos jalamos pa' vallar, tapar allá me gusta andar. Siempre con respeto al chaval, no lo han de mirar. Lo brillante es en el pecho que se note la humildad. ¡Qué bueno están los autos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Alta guitarra! ¡No! ¡Muy buena guitarra! ¡Ay, te lo mocho eso! Así me quiero dejar ahora. Los brillantes en el sueño y que se note la humildad. Me encanta. Sí. Me gustó porque fue tranquilo, no fue... ¿Cómo te puedo decir? Tengo la misma cadena que tenía desde antes de ser cantante, como dice Quevedo. Está loco sus autos. Está loco sus autos. Quevedo, sí. Que dice en el mismo tema, gracias a Dios estamos bien. Por eso me dio. Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios está muy bien. Te mazo eso. Y este también. Me da mucha ternura, Natanael. ¿Eso por qué? A pesar de nuestro... ¡Alta greña tiene! ¡Ay, ya vi cuando dijiste que se le cordial viendo! Sí, le quedaba más fachero. Sí, sí, sí. Parece que le da Rosa de Guadalupe, el dientecito ahí. Me encanta, le queda re lindo. Bueno, cerrada la reacción Cerrada la reacción y gracias a todos